Muy buenos días mis chicas, buenos días El día de hoy voy a estar haciendo el quehacer de casa porque estoy un poquito atrasada Con esto de los cumpleaños y que nos invitan para acá y para allá Entonces no me había dado tiempo de limpiar todo Y no he tenido tiempo de lavar, por allá está toda la ropa así que ahorita estoy lavando Y ahorita voy a lavar todos los trastes, voy a sacar todo del refrigerador Todo, todo, todo lo voy a poner en el comedor, voy a limpiar el refrigerador Siempre me gusta limpiarlo antes de ir al mandado y ayer fuimos al mandado Pero como les digo no me había dado tiempo de hacerlo así que ahorita voy a sacar todo Limpiarlo y me va a costar más trabajo porque va a tener más cosas Por eso es mejor limpiar el refrigerador antes de ir al mandado y así te fijas que es lo que te hace falta Dorian está dormido, mi bebé y Jorge también Y ojalá que me levante temprano, ojalá que pueda hacer lo más posible antes de que se despierten Así que a ponerme ese turbo ¿Quieren ver cómo está todo? Así está todo, vean Ya la veo unos cuantos, ya la veo unos cuantos trastes Pero aquí está todo Y acá No vean, no vean ¿Para qué les enseño verdad si no quiero que vean? Bueno chicas este es el antes, ahorita les voy a enseñar el después Vean todo esto Súper lleno de tantas cosas Bueno gracias a Dios verdad que tenemos todo esto El cilantro creo que ya no está bien, no está bueno ese Pero bueno ahorita voy a limpiar, ahorita les enseño el después Así es como se ve el refrigerador ahora, vean Puse unos jugos y Ahí está todo, ya está un poquito más limpio Bueno ya está limpio y más organizado, más bien dicho Este lado Y vean aquí donde tengo los vegetales Me gusta poner una servilleta abajo porque te dura mucho más tiempo los vegetales Porque a veces con la humedad se echan a perder más pronto Y la servilleta absorbe toda esa humedad Así que ahí está eso, acá abajo otras cosas ¿Quién más hace eso? Echarle agüita a la botellita De suavitel para quitarle todo el suavitel que queda y luego ya Porque ya, este ya se va a tirar Ahorita que estamos en el cuadrito de Dorian Y voy a probar estas cositas Que compré en la tienda del dólar Que ya les había mencionado Dorian está enojado porque le apague la música Ahorita se la voy a prender Pero sí, les voy a poner, pegar aquí en un librito Que le estoy haciendo a Dorian A ver que sí se pegan bien Se las había compartido en el haul de la tienda del dólar Ahí quedó chicas Este es un librito, ¿cómo se llaman? Esto es un quiet book, libro silencio Libro callado De que los niños pueden jugar esto En vez de jugar otra cosa que haga ruido Como un juguete Pero según estos libritos lo entretienen mucho a los niños Y aún no sé porque no he jugado esto con Dorian No quiero que lo juegue hasta que lo termine Y le puse estas cositas, esos pegamentos Pero que creen Yo le puse con la goma caliente Con la pistolita esa Los quise reenforzar o pegar Para que así esté segura de que no se van a caer Porque ahorita Dorian se acercó y estaba tratando de quitarle esto Así que Sí quiero que se pegue bien Este es el juego de tic-tac-toe Con los conejitos Y las zanahorias Y ya La zanahoria va aquí adentro No tiene que ir hasta adentro ¿Verdad? Pero Ese es un ejemplo Y luego el conejito va aquí Así Y ya se juega El jueguito este También le quiero hacer Los Los animalitos Este es el marranito Y yo le quise poner estos ojitos Pero anteriormente ya había hecho otro Y lo hice diferente Pero No sé qué tal Piensen que está quedando esto Y las orejitas Vean Me hubiera gustado Ponerle primero eso Nomás que ya lo cosí Ponerle este color Adentro Y después el rosita Abajo Ese es el marranito Y luego tengo que ponerle aquí La naricita ¿Qué tal mis chicas? Ahorita voy a hablar Para preguntar ¿Cuánto me va a costar Para arreglar mi cámara? No había hablado Porque Se descompuso que fue El Miércoles O jueves Me ocupé en otras cosas Y ya no me dio tiempo De hablar Luego fue el fin de semana No quise hablar Porque muchos lugares Están cerrados Y llame Hoy es lunes Así que voy a hablar A ver qué me dicen ¿Cuál es tu e-mail? E-mail es M como en Mare Estaba intentando insertar La carta de SD En la sala de cartas Es algo que podemos Definitivamente Seguir a ver Es asegurarte De incluir Una copia En el recinto Para ver Lo que podemos hacer Para ti Es una cámara Y alrededor 2 inches De bubble wrap O some packing material We're going to do Cost half of what the camera Cost will it No Normally no Ok I'm afraid of that Because it was a pricey camera If it's anything close To what the camera Cost New We'll let you know That as well And we'll say It's beyond Economic repair And it won't be worth it In your end Chicas Chicas Ahorita hablé Al sitio web Donde compré Mi cámara Walmart Walmart.com Y estaba tratando De checar A ver si había agarrado La seguranza Y que creen Hoy mi error No agarrar No haber agarrado La seguranza Que cuesta 69 dólares La seguranza Y con eso Ellos te la arreglan Gratis Y si ellos No la pueden arreglar Te mandan Una nueva Y bueno Como les digo Ese fue mi error Mi gran error Porque Ahora tuve que hablar A Canon Donde compré La cámara Compañía Donde hacen Las cámaras Canon Así que Me dijeron Que la tengo que mandar Tengo que mandar Mi cámara Y la van a evaluar Gratis Gratuitamente Van a checarla A ver que le falta Entonces me van a decir Cuanto va a ser Cuanto va a costar Que fue mi error Que metí la tarjeta A la cámara Y entonces le piqué Con algo Para tratar de sacarla Porque un pedacito Se había atorado Allá adentro Entonces yo la dañé Por dentro Y estaba viendo Por internet Cómo arreglarla Porque primero Quería irme Por lo barato Pero está bien complicado Porque la cámara Se tiene que abrir Por completo Entonces Eso es muy peligroso Porque ya le Imagínense Es como armar Un rompecabezas Y se puede Dañar todo Así que No quiero hacer eso Y hablé Y me dijo Que tal vez Dice Yo no soy el técnico El que te va a arreglar La cámara Pero tal vez Puede que sea Como unos 200 dólares O por ahí O un poco más No es que ustedes Si escucharon eso Pero estoy hirviendo frijoles Y se escucho como Pum Bueno Ahorita No voy a mandar La cámara hoy Pero tal vez La mande mañana Ya me dio la información Tengo que ir a la biblioteca Porque no tenemos impresora Para imprimir Para imprimir unos cuantos papelitos Que se tienen que mandar Con eso Que no me cobren tanto Más bien Porque de que La pueden arreglar La pueden arreglar Dijo Ah y luego También hablé A otra compañía No sé si ustedes Sepan de una tienda Que se llama Best Buy Y ahí venden cámaras Y todo eso Y me dijeron Que me la pueden revisar gratis Revisar Pero no pueden abrirla Y entonces ¿Qué es lo que van a hacer ellos? No van a hacerle nada Dice que si la cámara No la compré allí Entonces ellos No pueden hacer nada Bueno chicas Las dejo Porque voy a hacer la cena Voy a terminar De hacer la cena Y a comer Al ratito nos vemos Al ratito nos vemos Enfócate cámara Hola chicas Vamos al pueblo Porque tenemos que ir A comprar unas cosas Y también tengo que ir A hacer un pago De mi tarjeta De la Victoria Y ¿Qué creen? Pues quiero ver Porque ahorita está La especial esa De la semi-annual sale Donde se ponen Muchas cosas En descuento Ahí en la Victoria Secret Así que nomás voy a Dar ahí una vueltecita A ver qué cositas tienen Estoy tomando ahorita Mi licuado Jorge no quiso El de él Se quedó Él se lo va a tomar Al ratito Pero él lo dejó En el refrigerador A veces lo ponemos En el congelador Y se nos olvida Y queda bien congeladito Así como si fuera raspado Pero esta vez le eché Muchas cosas Y no sé si decirles ahorita Porque tal vez Se los ponga por aquí Porque Jorge Se lo va a tomar Al rato Y a veces Es como una sorpresa A ver qué le toca A ver si va a estar O muy bueno O saber mucho a vegetales ¿Ustedes qué creen que tiene? A ver Díganme en los comentarios ¿Qué creen que tiene este licuadito? Y no les voy a poner siempre Qué es lo que tiene Hasta más adelantito Porque Para que más o menos Adivinen Adivinen Qué es lo que tiene Chicas ya vamos a llegar Aquí a la tienda Y todavía no me termino Mi licuado Estoy tan llena Porque antes de salir De casa Me tomé muchísima Muchísima Porque tenía mucha sed Así que siento Mi pancita Como que Está bien llena Así mi pancita Y que ya no le cabe más Pero me lo voy a tener Que tomar Porque no lo puedo Dejar aquí en el carro Y no me gusta Dejar las cosas Ay, ay, ay Uy, la recién pintada De aquí Te les enseño Como que resalta Bien mucho Ya, ya me lo terminé Ay, más llena Más llena que de pro Bueno, ya Llegamos Mi estornudadera Jorge no quiso entrar Así que yo voy a entrar Ahorita parece que los brasiles Están a 9.99 Esas bolsas están a 12 Que sería 6 dólares Aún se me hacen caras El 5 de junio Empezó la venta Y siento que no hay muchas cosas Ay, no sé Creo que no están tan especial O este año estarán Más caras que el año pasado Los brasiles sí están bien 14.99 Creo que es lo más barato Del que puedes agarrar Los brasiles Y ya las cremas No me fijé bien en las cremas Pero tal vez aquí Les enseñé ahorita Y los perfumes Había unos chiquitos 2.99 Y las bolsas Todas las bolsitas Para los cosméticos Esas están al 50% De descuento Unas costaban 12 dólares Pase a la tienda del dólar Porque iba a comprar Este Esas burbujitas ¿Cómo se llaman? El bubble wrap Para mandar mi cámara Para que me la manden Arreglar Y también agarré una cajita Esta cajita No sé si voy a hacer suficiente Este me iba a comprar dos Pero solamente llevaba Dos dólares Así que compré la cajita Y esta Burbujitas En casa creo Tengo otra cosita Para meterle Y proteger bien la cámara Así que voy a buscar Así que voy a buscar A ver que sí Ojalá que sí chicos Porque quiero que Quiero que mi cámara Se mande bien protegida Y no se tiene que mandar Salsa Salsa Esto va a ser el final A ver si me la pueden arreglar Pero bueno Nos veremos Y creo que ese va a ser el plan Para el día de mañana Música 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 Gracias por ver el video.